¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión voy a enseñaros cómo funciona el nuevo héroe mítico que nos han metido con el evento del taquillazo, que es el carburo. Entonces, bueno, yo ya lo he conseguido y he de decir que para esta misión el carburo lo tengo a nivel 30, ¿vale? Ya, pues más o menos así, tiene todas las habilidades desbloqueadas y podemos ver si realmente funciona bien o no funciona. Entonces, he podido elegir una misión de estas de campamentos que sea con un nivel más o menos asequible al que tengo del personaje para que podamos ver si realmente está equilibrado o no. Entonces, bueno, es una misión de nivel 70, ¿vale? El personaje pues tendría rayo 82, pero bueno, más o menos con el nivel que tengo y no, pues está más o menos equilibrado un poco todo. Entonces, vamos a ver cuáles son las habilidades que tiene este personaje, que en principio tiene la onda de choque, luego tendría la granada, que por cierto, se convierte en granada de estas con el charco de ácido en el suelo, lo que dura 10 segundos. O sea, que la verdad es que está bastante bien. Y luego lo que tiene así de especial serían las pistolas duales, que es como la habilidad del cuerpo, lo de izquierda a derecha, pero en este caso a nivel 25 lo que hace es que las armas cambien a ser dos armas láser, ¿vale? Que disparan balas de energía, que esas balas a su vez rebotan en los edificios y aún encima atraviesan a los enemigos. Entonces, bueno, yo creo que está súper chetadísimo el tema de que estas pistolas sean así, sean láser, que revienten edificios y ya lo veréis, os lo demostraré durante la partida, que es que realmente fulmina cualquier cosa sin ningún tipo de problema. O sea, que la verdad que está bastante bien. Bien, durante la misión lo que voy a hacer es intentar utilizar el drol lo menos posible para que podamos ver realmente todo el funcionamiento de las habilidades. Así que nada, vamos a empezar aquí ya directamente con alguno de los campamentos para que podáis ver un poquito de acción. Así que nada, vamos con ello. Vale, aquí estamos ya de camino a uno de los campamentos, que sería en este caso el segundo, el primero ya lo hemos realizado. Así que bueno, vamos a ir aquí y fijaros ahora en el tema de la onda de choque. Esto me parece alucinante, o sea, tú la tiras y 15 segundos es lo que tardas en volver a tenerla. O sea, ya de por sí una de las mejoras es que te va reduciendo el coste de lo que, o sea, el enfriamiento en este caso. Y luego encima aumenta el radio de la onda de choque, o sea, que me parece brutal. Y luego fijaros aquí con el charco este de la granada, o sea, que los va reventando también a los enemigos, aunque bueno, el otro jugador le estaba pegando buena la espada, pero bueno. Ahora vamos a poder verlo otra vez en acción, ¿vale? También tiene potenciado, pues eso, como es un soldado, potencia las armas de, o sea, los fusiles de asalto, o todas las armas a distancia, con un 10% más de daño. Fijaros aquí las pistolas láser, ¿vale? O sea, tú puedes disparar al suelo sin ningún problema, y luego la bala rebota. O sea, si lo tienes en cuenta, la verdad que viene bastante bien. Vale, aquí otra bala de zombies, y fijaros, o sea, es alucinante, o sea, realmente cómo elimina a todos, y luego fíjate, os ponéis aquí en medio, dejáis que los zombies vayan entrando, y van cayendo solos. Vale, sí que es verdad que es una misión de nivel 70, pero vamos, lo que os decía, está más o menos igualada con el nivel de mi personaje. Conforme más alto lo tengáis, muchísimo mejor. Yo sí que es un héroe que recomiendo que lo real, o sea, que realmente lo uséis y que le subáis al máximo, porque me parece un soldado cojonudo. Más que nada que, hoy por hoy sí que hay muchos soldados y tal, pero yo creo que este está bastante equilibrado. No tendrá la gali, pero tiene las pistolas, que tampoco te son muy necesarias para cualquier cosa, porque ya te digo, teniendo la onda de hecho, que cada 15 segundos, y tirando las granadas estas con el ácido en el suelo, que las tienes en nada, o sea, me parece alucinante que simplemente puedas defender de esas dos cosas, y la verdad que bastante bien, porque hace bastante daño cualquiera de las dos habilidades que tiene. Entonces, aquí en una misión de campamentos, pues bueno, como podéis ver, tienes las habilidades, la verdad que bastante rápido, y no, la verdad que no tienes ningún tipo de dificultad. Y eso que suele, bueno, sí que es verdad que es una misión de nivel 70, pero bueno, en principio, como os decía, está igualada al nivel de mi personaje. Vale, aquí volvemos a tirar otra vez la onda de choque, o sea que la verdad que, fijaros, aquí otra granada de nuevo. Vale, simplemente tirar granadas, onda de choque, no tiene mucho más misterio el héroe, la verdad, tampoco te hace falta que estés gastando muchas balas, o sea que por lo menos eso está bastante bien, pero fijaros, o sea, todo lo que acabas limpiando, sobre todo, ya te digo, lo más chetado que me parece de este héroe es la onda de choque. Si luego le ponéis como, en este caso de apoyo no, sino de táctico, uno de los héroes de operaciones especiales, de los nuevos que nos han metido ahora, que le ponga lo de la granada de racimo, pues sería espectacular, porque eso de que te sacan los últimos proyectiles y con encima tengan también el daño este, pues sería la leche, o poder aprovecharlo y que fuese como la granadera mítica, entonces bueno, ya este héroe pues yo creo que estaría bastante reventado. Aquí con las pistolas, vale, fijaros, directamente le va a disparar al edificio, vale, o sea, voy a pasar de disparar a los zombies, quiero que veáis, ahora sí que le disparamos a alguno, pero quería que vieseis como el edificio, ahora cuando me gire, va a estar totalmente reventado solo con las pistolas, y fijaros que no le he pegado durante todo el rato, o sea, que le he pegado unos cuantos disparos y ya está. Esto con la gatling no lo consigues, con la gatling tienes que seguir disparando constantemente a la pared, para poder derribar todo el edificio, y sin embargo con las pistolas, como tienen el tema de que atraviesan, y bueno, en este caso atraviesan enemigos, pero como van rebotando las balas por la superficie, pues bueno, es cojonudo porque revientas un edificio, como habéis visto, en nada, o sea, en cuestión de segundos, el edificio se ha venido abajo y no nos ha costado gran esfuerzo, o sea, que para algún sitio en el que necesitemos, pues, quitar los edificios de encima, y justo si alguien tiene este soldado, pues bueno, pues para limpiar viene muy muy bien. Bueno, aquí ya estamos con los supercampamentos, aquí la cosa ya se empieza a poner un poquito más chunga, entonces aquí hay que controlar muy bien, porque como os digo, no quiero utilizar los drones para que realmente veáis cómo funciona el tema de las habilidades, ¿vale? Si realmente renta utilizarla contra monstruos de la bruma o no, qué beneficios tiene, si sales perjudicado en este caso o no, pero bueno, fijaros aquí onda de choque, tiras unos cuantos, ¿vale? Aquí les vamos metiendo con el fusil de asalto, o sea, también podemos ir disparando, de vez en cuando, que no hay ningún problema, tiramos una granadita por si acaso ahí para los próximos zombies que puedan salir, y así ya de paso me cargaba al láser que había detrás, ¿vale? Fijaros, otra vez, o sea, desde que se ha iniciado la ronda, he tirado una onda de choque, se ha iniciado la segunda ronda, otra onda de choque, o sea, está bastante bien, porque ahora cuando vaya a salir la tercera la voy a volver a poder tirar, fijaros que ya no me queda nada, voy a volver a poder tirarla de nuevo, pero bueno, en este caso ya justo era la última oleada, o sea que, bueno, no ha habido ningún problema, pero vamos, casi en los campamentos estos, por cada ronda puedes volver a tirar otra, o sea que fijaros lo bien que os puede venir porque hacéis un barrido, la verdad que es extraordinario, bueno, aquí me he precipitado un poquito con la onda de choque, tenía que haber esperado un segundo más, para poder haberle impactado al smasher con la onda de choque y haberlo matado del tirón, porque la verdad que sí que mete bastante, pero bueno, la verdad que, como veis, el héroe está bastante equilibrado, yo lo veo bastante bien, es muy potente, sobre todo, lo que creo que más roto tiene es la onda de choque, independientemente de que la granada tenga lo que os digo, lo del charco en el suelo, lo que más roto me parece de este soldado es la onda de choque, tenerla cada 15 segundos, con un radio bastante grande y bastante daño que puede hacer, que ya os digo, en algunas misiones altas no he podido matar directamente a los láseres, en misiones del 76 en concreto, pero se me quedan con nada, con un 5% de salud, vale, entre un 5 y un 10, no tienen mucho más en la barra de vida, pero eso que está sin subir, o sea, imaginaros cuando esté subido, o sea, si ya en el 70, estando el personaje a nivel 30, lo revienta como si nada, imaginaros estando el personaje a nivel 50, o sea, el daño de las habilidades se va a potenciar un montón, entonces se va a notar circunstancialmente, entonces, bueno, vamos a tener muchísima facilidad para poder reventar a todos los enemigos con bastante soltura, entonces, ya os digo, es un héroe que realmente merece la pena subirlo, que juguéis con él si os gustan los soldados, y si no os gustan, pues yo os animo a que los uséis, porque este en concreto me parece que está rotísimo. Por ahí cogemos ya otra pieza del campamento, ya solo nos quedan dos, para poder terminar, vale, estamos aquí en el último campamento, o sea, en el último campamento, estamos aquí en el penúltimo campamento, vale, aquí les estoy pegando, fijaros, o sea, veis, el láser, como os decía, ha sido reventado directamente, con la onda de choque, ahora en cuanto la vuelva a tener, volveré a tirarla, pero vamos, o sea, va finísimo, yo te digo, tiras una granadita de estas, que sepas más o menos dónde van a caer, que se vayan comiendo ahí bien el charco, aquí de nuevo otra onda de choque, y fijaros, el láser muere, seguramente el dron igual le ha pegado algún tiro, pero bueno, aún así, lo dejas muy tocado, y luego lo que realmente tendrías que hacer es tirarle un balazo, y ya lo tendrías totalmente eliminado, y luego, pues eso, la granada, todos los que pasen justo, además, si van hacia ti, es lo mejor, porque así te puedes aprovechar de que la granada les va haciendo daño durante ese transcurso en el que van avanzando hacia ti, entonces, bueno, la verdad que está bastante cheta. Vale, ya estamos justo aquí en el último campamento, esta vez sí que me voy a permitir el lujo de tirar los drones, vale, ya que es el último, pues bueno, que sea un poquito más fácil, la verdad, no me interesa estar ahí gastando constantemente habilidades, pero bueno, fijaros aquí el tema de las pistolas láser, como directamente el láser ese ha sido eliminado totalmente, fijaros las vallas ahí, como van rebotando las balas, sobre todo tened muchísimo cuidado con el ángulo con el que disparéis, vale, fijaros aquí el láser también, con la onda de choque como muere, o sea que, lo que os decía, está bastante roto este personaje, sí que es verdad que las pistolas pues tardan un poquito más, pero bueno, como, la verdad que no lo notas, porque como estás todo el rato tirando, que si granada, es que si la onda de choque cada 15 segundos, y encima está súper rota, porque tiene un gran área de efecto, y hace bastante daño, y luego con la granada, con el daño del ácido, pues bueno, yo creo que está bastante bien, así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros a canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.